Bienvenido y bienvenida a una nueva meditación con Misty Hang. Vamos a realizar una meditación aprovechando que es la primera de este nuevo año y la vamos a dedicar a renovar nuestro interior para un año transformador. Comenzamos esta meditación guiada concentrándonos en nuestra respiración. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda con la espalda recta pero relajada. Cierra suavemente los ojos para minimizar las distracciones externas. Toma una inhalación profunda por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Con cada inhalación permite que tu abdomen se expanda suavemente. Luego exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión acumulada. Este ciclo de respiración consciente te ayuda a relajar tu cuerpo y a sintonizar con el momento presente. Continuamos con esta respiración lenta y profunda. Inhalando. Visualiza como el aire lleva contigo una energía renovadora y positiva. Imagina que estás liberando cualquier preocupación o tensión acumulada. Inhala. Cada respiración siente como te sumerges más profundamente en un estado de relajación y calma. Exhala. La respiración consciente es la base de esta meditación, sirviendo como ancla para tu atención. Si en algún momento te encuentras distraído por pensamientos, simplemente redirige suavemente tu enfoque hacia la sensación de tu respiración. Este ejercicio te ayuda a establecer un ritmo tranquilo y a preparar tu mente y cuerpo para la reflexión y visualización. Ahora que has establecido un ritmo calmado a través de la respiración consciente, dirige tu atención al presente. Siente el contacto de tu cuerpo con la silla o el suelo. Presta atención a las sensaciones en tus extremidades, manos y pies. Permítete estar plenamente presente en este momento. Fortalecerá tu conexión con el aquí y ahora. Mientras mantienes esta consciencia del presente, deja que cualquier pensamiento que surja flote como nubes en el cielo, sin apegarte a ellos. Observa cada pensamiento con serenidad y luego déjalos ir. Redirigiendo tu atención a las sensaciones físicas y a la respiración continua. Este enfoque en el presente te ayuda a liberarte de las preocupaciones del pasado o las ansiedades sobre el futuro. Estás creando un espacio mental para la reflexión y la visualización positiva. Disfruta de la tranquilidad que proporciona estar completamente presente en este instante. Estás estableciendo una conexión con el presente. Ahora toma un momento para reflexionar sobre el año que ha pasado. Recuerda los momentos de alegría y logro, reconociendo tus éxitos con gratitud. Siente el impacto positivo que estos eventos han tenido en tu vida. De manera similar, reconoce los desafíos y las dificultades que has enfrentado. Observa estos momentos desde una perspectiva de aprendizaje, reconociendo la fuerza interior que te ha proporcionado. Piensa en las lecciones valiosas que has extraído de las experiencias difíciles, comprendiendo que cada obstáculo ha contribuido a tu crecimiento personal. A medida que reflexionas sobre el pasado, no te aferres a los errores o lamentaciones. En cambio, abraza la idea de que cada experiencia ha contribuido a formar la persona que eres hoy. La reflexión consciente te permite liberar cualquier carga emocional asociada con el pasado y te prepara para recibir con entusiasmo el año que tienes por delante. Con una mente clara y un corazón abierto después de esta reflexión, dirige tu atención hacia el futuro. Imagina un lienzo blanco frente a ti, representando el año que está por comenzar. Este lienzo es tuyo para pintar. Para llenarlo con los colores vibrantes de tus sueños y metas. Visualiza estas metas como destellos de luz brillante y cálida en tu mente. Siente la emoción y la positividad que emanan de estas aspiraciones. Observa cómo cada meta se despliega en imágenes claras y detalladas. Permítete sumergirte completamente en estas visiones, conectándote con la alegría y el cumplimiento que traen. A medida que exploras estas imágenes, concéntrate en los pasos prácticos que darás para lograr tus metas. Visualiza cada paso con claridad. Imagina superar cualquier obstáculo con gracia y aprender de cada desafío que pueda surgir. Siente el impulso interno, la pasión y el propósito que te acompañarán en este viaje. Esta visualización no solo te ayuda a definir tus objetivos, sino que también establece una conexión emocional con ellos, haciendo que se sientan más alcanzables y realistas. Ahora que has pintado un cuadro vivido de tus metas y sueños, es el momento de reforzar esa visión con afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas que refuerzan tus creencias y fortalecen tu mentalidad. Repite estas afirmaciones en tu mente o en voz alta, permitiendo que su poderoso mensaje se arraigue en tu ser. Algunas afirmaciones para este nuevo año podrían ser Estoy listo para enfrentar nuevos desafíos con confianza y valentía. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y prosperar. Atraigo experiencias positivas y oportunidades a mi vida. Soy capaz de superar obstáculos y aprender de cada situación. Siente el impacto positivo de estas afirmaciones en tu estado de ánimo y en tu perspectiva. Permítete creer en estas declaraciones, ya que cultivarán una mentalidad positiva y orientada hacia el éxito. Además de las afirmaciones, comprometete contigo mismo en este momento. Expresa tu determinación de perseguir tus metas con dedicación y persistencia. Visualiza el éxito que obtendrás al mantener este compromiso a lo largo del año. Para finalizar esta meditación, abre los ojos con renovada energía y una sensación profunda de compromiso. Estás listo, lista para enfrentar el año con una mentalidad positiva, fortaleza interna y la seguridad de que eres capaz de crear el cambio que deseas ver en tu vida. Namasté. Imagina. Primero. Dimero. Todas Budete. Por favor. Norentitud. Noído. Podím entre. Podeta. Podeta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.